El foro institucional de la UCR promueve una reflexión este año 2018 sobre el quehacer de nuestra universidad y la conferencia inaugural estuvo a cargo del señor director de la Escuela de Estudios Generales que es precisamente la puerta de entrada a la Universidad de Costa Rica para todos nuestros estudiantes de primer ingreso. Doctor Gustavo Adolfo, bienvenido en verdad a Desde la U, un gusto tenerlo por acá. El gusto es mío, siempre es un placer estar en los medios de la Universidad de Costa Rica, sobre todo cuando se trata de hablar de esta benemérita institución. Y precisamente, don Gustavo, usted rescató en esa conferencia inaugural este año ese carácter humanista e integral que siempre los que hemos pasado por esta universidad defendemos y lo destacamos como ese punto que hace diferente a la Universidad de Costa Rica. Ese humanismo del cual hablamos, ¿qué es lo que le da de particular a nuestra universidad? Su pregunta es muy importante, pero yo la querría contextualizar. A ver. En la conferencia o disertación inaugural, yo hice referencia expresa más bien al modelo universitario. Cada universidad, cada institución tiene un modelo que sigue y en el caso nuestro, nuestro modelo responde fundamentalmente al desarrollo histórico de la educación superior en Costa Rica, sin la menor duda, un de sus raíces en el mundo colonial, en la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, fundada en 1814, luego en la naciente universidad del mismo nombre, creada en 1843 y tristemente cerrada en el año 88. Pero el quehacer universitario quedó latente en el país, en algunas escuelas, después fueron sumándose algunas otras, hasta que finalmente en 1940 es restituida a la institución universitaria, concretamente en agosto del año 40, a escaso un mes de haberse presentado el proyecto de ley de creación de la Universidad de Costa Rica, en el gobierno del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. ¿Por qué tiene importancia esto que estoy señalando? Porque la Universidad de Costa Rica recoge toda esa tradición que simbólicamente se expresa en el hecho de que el escudo de la naciente Universidad de Costa Rica sea exactamente el mismo de la benemérita Universidad de Santo Tomás, que a su vez recogió la tradición de la Casa de Santo Tomás, que fue expresión del modo de ser democrático, pluralista, libre de la Costa Rica en que nos gestamos como nación. Y esto se va a traducir en que el modelo que se implementa para la nueva universidad en el año 40 es un modelo que recoge vertientes en el campo de la democracia, en el campo de la autonomía, en el campo de la concepción de institución pública, porque es un compromiso del país y sobre todo en el alma de ese modelo que es el espíritu humanista. Estos cuatro factores se van a convertir en los pilares que asientan el modelo universitario y su integración se va a realizar en los años siguientes a los años 40, cuando todas aquellas islas desperdigadas se van conformando en un archipiélago, pero ya era hora, hacia los años 50, que el archipiélago se convirtiera en continente, como decía don Rodrigo Facio, y así nació la reforma del 57, que en la universidad le imprimió el carácter humanista y que en el país tuvo a la vez un primer efecto. El primer gran aporte humanista de la universidad al país es que inspiró esa misma reforma el nacimiento de la Ley Fundamental de Educación de Costa Rica, aprobada en el mismo año de 1957. Entonces, desde allí y hasta el tercer congreso universitario, lo que vamos a tener es un camino de pensamiento, de profundización de estos pilares que constituyen el modelo universitario y a partir del año 73, concretamente con el tercer congreso universitario, nuestro modelo universitario va a quedar plasmado o montado, mejor dicho, cimentado en esos cuatro pilares, institución de carácter público, autónoma, democrática y humanista. Y los cuatro hay que entenderlos en una interrelación. Muy bien, don Gustavo, pues para quienes no conocían mucho de toda esta historia de la Universidad de Costa Rica y de por qué el modelo de universidad que tenemos ahora en el siglo XXI, pues creo que ha sido un gran aporte. Yo le agradezco mucho que haya venido desde la U y nos haya podido dar esta explicación. Y para cerrar, ese humanismo del cual hablábamos, comentaba yo con usted hace un ratito, ¿no podríamos decir que está un poco en peligro en estos momentos por las cosas que estamos viendo que suceden en nuestro país? Por el contrario, este modelo humanista parte del supuesto de que el ser humano es persona. Y ser persona significa ser sujeto de derechos y deberes. No solamente como individuos, sino también en colectividad con los demás. Es un ser con los demás. Por eso, la vocación humanista de la universidad orienta esencialmente la universidad a la consecución del bien común y a su contribución con el modelo de proyecto país que queremos construir. Y esta construcción, sin la menor duda, es posible porque la universidad se convierte en el faro orientador y en la institución, como lo es hasta el día de hoy, de mayor confiabilidad de los costarricenses para mirar el destino del país. Exacto, muy buen cierre. Yo creo que bastante sustenta, en realidad, lo que nuestra universidad representa para nuestro país. A usted, don Gustavo, muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros este ratito acá desde la U. Y a ustedes allá en su casa, pues nos vemos a la vuelta de una semana, ya lo saben, con mucho de lo bueno que genera la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestro país. Los dejo en compañía de la programación de su canal UCR.